Dale, cuatro por cuatro, cuatro salidas Tres, dos, uno, tiempo Que compres pañales y también le lleves pañetón Y tú, pañales al hijo que no es tuyo Pero ese es el consejo para ti Yo para el aconsejo de la gente que te hace fris Y que mejoren cada día para mejorar el país Lo estamos haciendo para mejorar la situación No que llame este país, sino también nuestra educación Pero llame este parte de la razón La que llamo aquí a la escena del mar para enseñarles este huevón Yo, hazle escuela de cocina Para que yo quede la escuela de la escuela de la vida Para que lejan y se pueden venir hasta arriba Yo tengo el equipo de voz a levantar su ofensiva Yo adelanto lo que sea, jamás dice la tendencia Cocina y ritmo, que toquen sus lentejas Por eso yo voy a cambiar este plan Que los niños aprendan a rapear y no solo sean fans Ya yo voy a crear hospitales, voy a crear hasta dentales Voy a crear bases perfectas e instrumentales Voy a hacer que la gente haga su site y que lo deshacen de la casa Y al pausa también se venga su cigarro Y hasta crea un congreso Está bien hermano, ya no vas a andar en riesgo Me gusta tu apoyo, me gusta tu progreso Yo te voy a dar chamba para que tú quieras lograr todo esto Tiempo Ok, cuando quieras camarera En 3, 2, 1 Yo me siento porque escuchas la cuenta Van a darme, si sabes que no vas a ganarme Es más maripón, soy tan campeón Que hasta el tren se pará para poder escucharme La gente me está mirando Y tú hace rato ya estás perdiendo El jurado está chambeando Pero contra mí no estás venciendo Estoy venciendo Pero te juro que te ganó mi camarada Hablas tú del tren dentro del vaivén Pero en esta ocasión es que estás equivocada Tú quieres hacerlo pero tú no me haces nada Este rapero suele subir feliz Piensa que va a mejorar porque tiene un jurado Caleta, futuro del país Ese huevón Tú lo tienes como un futuro del país Ya me di cuenta porque chucha tu panorama Hasta ahora está gris Ya deja de chambear al jurado Seteros, me llegas al huevo No los chambees a ellos y menos a mí Porque yo no soy nuevo Obvio que tú no eres nuevo Ya te conocemos ya de viejo Pero hasta ahora sigue viviendo de la mano De alguien que es un pendejo Que te dice que a mal en androso Y que SR vas a llegar muy lejos Pero en las finales de la hora No sale y se sigue mirando a su propia fe ¡Oh! Es un pendejo Y por qué pienso en lo monetario Todavía GSR aprende el diccionario Este huevón no se sabe tampoco el abecedario Ya te he ganado de hace rato Hermano me di cuenta que solo tienes ovarios No tengo ovarios, tengo un huevazo Te lo enseño un rato fallazo Huelga la firme, tú sabes que te desfadaso Eres de poder judicial y tú pierdes el caso Espérate un rato Que tú eres un lobato Es temporada de pendejo Pero al frente solamente observo un pato No sé por qué te detienes Cómo chucha hablas de pinga Si tú eres gordo, oye, pantene Ya tengo en un futuro Cuando esa mierda no sea ni duro Yo no es verdad que te veo inseguro Y cada vez tu camino está oscuro Última Cuando estabas flaco, me decían que copiaba Carlitos Ahora que estoy gordito, ¿qué pasa? No eres leyenda, te quedas en mito Si no me atacas solo, recurres a atacarme solo en equipo Es que demuestra que no eres real en el instrumental Solo eres raperos prototipo Tiempo Cuenta de 3, 2, 1 Dos votos para Camarena Uno para Certero, pasa Camarena Que venga y Alexi